Me dejaste ilusionado de ti Con un sabor amargo entre mis labios Me quedé pensando en ti Tú te fuiste sin alguna explicación En el silencio de la noche estuve preguntando la razón Sin tu mirada y tus caricias ya no puedo más seguir Tus besos me alimentan mi alma, sin ellos no podré vivir Me dejaste bien abandonado, ilusionado, lleno de dolor Me arrancaste la vida, fue un recuerdo partida Clavando una espina en mi corazón Me dejaste en la cama vacía, sin tu presencia racuño de amor Ahora solo los recuerdos quedan, castigando a mi corazón Me dejaste Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero, ya está en mi cielo Si tuviera un afragio de un sentimiento, sería un velero en la isla De tus deseos, de tus deseos Pero por dentro, depende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Sonrío cuando me enamoro Mi vida, quiero contarte amor Lo que me pasa que dolor, sigo pensando en los dos Si es que me quieres o no, espero que no te moleste Lo que quiero es mostrarte Que sin palabras te amo y te quiero mi amor Quiero volar, quiero sentir Que si me quieras y nunca te olvides amor Te voy a amar, te voy a cuidar Amor Si supieras lo que yo siento por ti Cambiaría nuestra forma de existir Si tú sabes lo que tú me haces sentir Al día que te veo sonreír Estoy enamorado Te quiero a mi lado Dominas toda mi alma Desde el día en que te vi De ti me he enamorado De ti te había soñado Estoy desesperado Por tenerte junto a mi Por tenerte junto a mi Si supieras No he podido olvidarte No he podido Solo pienso en los momentos Que vivimos No he podido ser feliz Desde que no estás Me falta el aire Me falta todo Porque no estás No he podido conciliar el sueño No he podido Las noches se me hacen largas Llenas de hastigo Dicen que la vida no es fácil No es lo mismo Me falta algo Me falta alguien Me falta su voz Me faltas tú Para ser feliz Yo no sé vivir así Lejos de ti Me acostumbraste a tu voz A tus caricias Tu amor ¿Qué me haces falta? Me faltas tú Para sobrevivir Ayúdame No me dejes morir Te necesito Junto a mí Pues para ser feliz Me faltas tú Si es verdad que ya te vas Y que no te importo más Y las cosas no son como Lo planeabas Que el amor de mí se irá Y tú al fin encontrarás La persona que en tus sueños Buscabas Quiero decirte que contigo Yo creí haber tenido el amor Y resulta que no Y que creíste tu destino Ahora solo en el olvido Y sin tu amor Pero tú te vas a arrepentir Cuando tú me veas por allí Pensando a otro amor Dándole mi corazón Y es que tú te vas a arrepentir Cuando despiertes Y no esté allí Y en la noche de mi amor Tú no decidiste o no Lo nuestro terminó Por debajo de mí Él siempre supo darte lo que me pedía Ser muy atento Y escuchar lo que platicas No como yo Mientras tú hablabas Me dormía Yo no lo odio a él Lo felicito Porque sé que es en tu vida El gran amor Que siempre tú te merecías Hoy me arrepiento De todo el mal que yo te hacía Perdón Porque no supe ser el hombre que quería Después de ti camino solo en agonía Y lloro noches abrazado a mi almohada Pues perdón Soy humano Es difícil ser perfecto Hoy que te encuentro tan feliz Con él lo acepto Te doy la mano Y te deseo lo mejor Bésame Dame solo un beso Dame un solo beso tuyo Deja al lado lo tu orgullo Que no dejes que te acerques un poquito a mí Beso que mi boca Que tu boca me provoca Más no quiero que tú pienses Que es por conseguir Que se ocupa mis antojos Y no mira malos ojos Que sabrás si estoy mintiendo Porque no es así Es porque Desde hace buen tiempo Este amor Que por ti yo siento Tanto que Te adoro de más Necesito un beso Vení dame un beso No seas tan tímida No seas tan tímida Nada te va a pasar Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos dame un beso Bésame Bésame un poco Mira bésame Me vuelvo loco Mira bésame Cuando te toco Mira bésame Me vuelvo loco Mira bésame De eso espero más La serie La serie No ha pasado Ni tan solo un día Y ya extraño Lo que ayer había Entre tú y yo Fui culpable Así fue el destino Donde antes Te deseo siempre lo mejor Que te acompañe mi amor Que llevas mi bendición Me vas a doler Mucho más Todavía Mañana al mirar Nuestra cama Vacía Me vas a doler Me vas a doler Cuando ponga en mi pecho Tu fotografía Me vas a doler Porque fue inolvidable Lo que hoy se acabó Y a todo lo que da La serie Que te acompañe mi amor Que llevas mi bendición Me vas a doler Me vas a doler Y cuando ponga en mi pecho Tu fotografía Me vas a doler Me vas a doler Cuando ponga en mi pecho Tu fotografía Me vas a doler Porque fue inolvidable Lo que hoy se acabó